Y lo otro que ha funcionado es que no permitimos la corrupción, porque el problema de México no era la falta de presupuestos, el problema era la corrupción. Como decía don Geruín Fernández, un paisano mío, ya al final decía, Tabasco tiene todo, hay de todo, pero se lo clavan todo. Eso era lo que sucedía. Ahora el presupuesto se distribuye y alcanza a todos. Bueno, pero si a eso agregamos lo que ayudan nuestros paisanos migrantes, imagínense, el año pasado enviaron a sus familiares 63.200 millones de dólares. Esas remesas ya son la principal fuente de ingresos de nuestro país. Es una bendición, por eso un aplauso a los migrantes. Aplausos